Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio en mi espacio Mi nombre es Lisandra, de por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Beauty Y bueno chicas, el día de hoy me siento muy contenta porque ustedes lo pidieron Ustedes pidieron el tag de las máscaras de pestañas Y de hecho fue una suscriptora de mi hermosa amiga Roxie Hernández de Un Perfume de Una Historia, chicas Así que con muchísimo gusto lo estuvimos complaciendo De igual manera si ustedes tienen algún tag en especial y quieren que nosotros lo realicemos Déjenoslo en la cajita de comentarios Y si vienen de algún canal de mis hermosas amigas, déjenoslo saber Que aquí las vamos a estar recibiendo con mucho cariño Y pues para esta hermosa colaboración estamos participando Mi hermosa amiga Silvia Amar de Catálogo Lovers Mi hermosa amiga Sarai de Unboxing y más Y mi hermosa amiga Roxie Hernández de Un Perfume de Una Historia Y una servidora de Mundo Beauty Y bueno chicas, vamos a comenzar La primera pregunta Obviamente es el tag De la máscara de pestañas O del rimel Dice Mi próxima compra de máscaras de pestañas La que más quiero Chicas, híjoles Es así como que está medio difícil Porque tengo un buen Un buen de máscara de pestañas Pero yo creo que la que voy a estar pidiendo Es la nueva que viene en A la vela La de colágeno Aquí se los voy a estar tratando De dejar Chicas Pero pues ustedes creo que ya han de saber Pero en su defecto Fíjense que me gustaría probar Alguna de Essica No las conozco Tendría que estar usándola Pero sin duda alguna Esta La Sense De Farma Si me gustaría mucho tenerla Es una máscara Que la verdad no es nada económica Pero ya la vi trabajar Y la verdad Mi respeto Chulada de máscara La verdad es que deja unas pestañísimas Con volumen Largo No baja el rizo Deja unas pestañas muy 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 bonitas Y la máscara está preciosa Mi mejor máscara de pestañas Chicas Aquí creo que sí tengo varias Cabe mencionar que sí tengo muchas máscaras de pestañas Chicas Pero mi mejor máscara Creo que podrían ser De alta gama Tengo estas dos chicas Este es de la línea de Tarte Y esta es la línea de Betterment Sex Chicas Estas dos La verdad es que me gustaron mucho Valen mucho la pena Yo te recomiendo Que si quieres probar Este tipo de máscaras Te compres en un formato pequeño Ya que salen muy caras Pero duran bastante De ahí en fuera Chicas Creo que otra media cara Es esta de Studio Look Fíjense que esta no me gustó Al principio que la utilicé Como que sentía que sí me dejaba patitas de araña Pero ahorita la fórmula Ya he estado cambiando Y me ha gustado muchísimo De ahí les puedo decir Que hay otra Esta La de Fulgurance Que apenas les subí el video Chicas Es preciosa Esta máscara de pestañas Ya también como que Estés pesando Porque ya la abrí Y me gustó muchísimo Lo único que no me gusta Es que vean Cómo se hace el cepillo Esta Porque viene bien cargada Chicas La tengo que limpiar Y hacerle esto Para que el cepillo Se despeine Pero es un cepillo Muy muy bonito Y de ahí en fuera Ya un poquito Más económicas Les puedo decir Que me encanta mucho La V-Lashes Esta otra La 4 de Lashes La de Perla Negra Me encanta mucho La de Beauty Milk Me encanta mucho La de Dark Queen Chicas La de Mr. Meow Dark Queen La de Dinosaur Creo que son Máscaras muy buenas En sí Son muy pocas Las que no me gustan De Arabella Y ya unas Mucho más económicas Chicas Creo que me encanta Mucho La esta de La marca Organics Que esta es A base de miel Esta la de Ariel De la marca De Bayapol También me encanta Mucho la máscara De pestañas Que ahorita En su momento No tengo Pero es la máscara De pestañas De 4 La de Prozen 1 La verdad Es que me encantan También Me encantan También mucho Esta la de Helen and Color Me encanta También mucho Esta máscara De Bisú No es tan económica Pero me encanta Y esta la de Sara Dice la de 4 de Lashes Chicas Es que Tengo muchas Máscaras De pestañas La verdad Es que No saben La cantidad De máscaras Que si realmente Me han funcionado Y me han gustado Mi peor Máscara Chicas Mi peor Máscara Ya no la tengo Pero Es una Máscara De la línea Este Ay ¿Cómo se llama? Ay Ya no me acuerdo Pero pues Ahorita Les podría Decir Que mi peor Máscara Es esta La de Volume Esta si No me gustó Para nada Chicas Esta si No Y esta De Abond Tampoco No me gustó Y ¿Cuál Otra? Creo que Nada más Hasta ahorita Esas Porque la otra No me acuerdo Cual era La máscara De pestañas Pero esa No me gustó Y una De la marca De Pizanglo No es cierto La de Pizanglo Si la tengo No si Ha de haber sido De que La de la marca De Que jeja vive Esas máscaras No me gustaron Y tampoco No me gustó La de Doctor Pestañas Esa No me gustó Sinceramente Y Tampoco La tengo ¿Cuál Fue Mi primera Máscara De pestañas Rosa 4 en 1 Chicas Créanme Que yo Desde los 14 15 Años Me rizo Mis pestañas A mi me encantaba Traer mis Pestañas Aparte De eso Que tenía Las pestañas Muy muy largas Las tenía Al doble Que las tengo En esta actualidad Pero cometí Un día El error De Enchinarme Las pestañas Yo todo el tiempo Me las enchinaba Con cuchara Y un día Cometí el error Y las enchiné Con el enchinador Y no me di cuenta Que el enchinador Estaba mal Y me las trocé Chicas Y La verdad Es que esa Máscara De pestañas Me ayudó Porque Salió un poquito Más Porque si me las Destrocé Chicas Pero las Rosa 4 en 1 Han sido Mis primeras Máscaras De pestañas Y cabe mencionar Porque yo Trabajaba En una tienda Naturista Y me llamó Mucho la atención Y por eso Las probé Mi máscara Favorita Del momento Híjole Chicas Es que Tengo Varias Tengo Varias Pero Cabe mencionar Que la de Dinasaur La de Mister Meow La de Esta de Dark Queen Y las dos De La de Thalía Y la de Rebeca Mendiola Pero la negra La amarilla No tanto Mi máscara De Abón Favorita Chicas No tengo Todavía no he Llegado A la Máscara De Abón Que Realmente Para Mi Valga La Pena Realmente No he Llegado He Comprobado Solamente Las De Color Tren Las Económicas Pero No he Llegado A Probar Las Otras Como Las Chulas No Las He Llegado A Probar Y Les Tengo Miedo Porque La Fórmula De Las Máscaras De Abón Les Voy a Ser Muy Sincera A Mi Nunca Me Han Gustado Y Me Han Gustado Más Las De Fuller Pero Las De Abón O Las De Natura Nunca Me Han Gustado Máscara Que Compré Por Recomendación Chicas La Máscara Que Compré Por Recomendación Fue Esta De La Marca Bause Que Todavía No Les Hago Reseña Todavía No La Uso Y Estas De La De Bogue La De Pestañas De Muñeca Que Tampoco No Me Gusta Y Esta De Peace And Gloss Que Es Muy Buena Y Pues Por Así Decirlo Esta También Por Mi Hermosa Sari Porque Siempre Ha Hablado De Máscaras Y La Compré Porque Ya Decía Que Las Máscaras De La Marca De Saison Este Salen Muy Buenas Y Tenía Muchísimas Ganas De Probar Algo De Studio Look Así Que Esa No La Compré Pero Si Estuve Procurando Que Me Llegar En Mi Paquete De Regalo Máscara Con Las 3B Buena Bonita Y Barata Sin Duda Alguna Creo Que No Es Ninguna De Catálogo Chicas Y Por Que No Porque La Gran Mayor De Las Máscaras Me Han Salido En 40 35 Pesos Y Creo Que Mi Máscara Con Las 3B Es Las De Prosa 4 En 1 Que Me Vienen Gastando 17 A 20 Pesos En El Centro Y De Ahí Esta De De Catálogo Ah No Más Es Que Era La Otra De Abón Máscara Favorita De Catálogo Pues Creo Como Ya Les Dije Creo Que Las De Rebeca De Mendiola Creo Que Las De Dinazao Casi Todas Las De Todas 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 Las De Arabella Chicas Sin Excepción Creo Que Todas Las Que He Probado A Excepción La De Coco No Me Gusto Ni No Me Ha Gustado Pero De Ahí En Fuera Todas Y Esta De La Línea De Fulgurans Y Esta De La Línea De Armando Pre Y Ahorita Que Voy Probando Esta De Pharmacy Me Gusto Estoy Todavía Como Que Pero La Verdad Es Que Las Expectativas Si Son Un Poquito Altas Porque Me Está Gustando Como Está secando Máscara Máscara Chicas Mi Dos Que Es La Veramesex La De Tarte Y Pues Yo Creo Que Ahorita Esta De Pharmacy Que Tiene Un Costo De 250 Y Esta La De Studio Luxe También Viene Costando Más o Menos Como 170 180 De Ahí Fuera Todas Mis Máscaras Son Económicas Máscara Que Probé Por Moda Chicas Todas Las De Arabella Definitivamente Todas Las De Moda Lo Que Va Salir Es Lo Que Va Vender Es Lo Que Va Jalar Nuestros Videos Y Realmente Las He Comprado Por Eso Porque Nunca Pensé Que El Probar Una Máscara De Arabella Me Iba A Gustar Tanto Quedé Quedé Enamorada De Las Máscaras De Arabella Cuando Ya Las Empecé A Usar Y Realmente Que Por Moda Han Funcionado Y Definitivamente Esta De Sara Dice Esta También La Compré Por Esa Situación Y La Verdad Es Que No Me Desilusiona Y Estoy Muy Contenta Porque Es Una Es Una Mujer Emprendedora Es Una Mujer Que Trabaja Que Se Ha Salido Y Se Ha Sabido Hacer Paso A Pesar De Todo Lo Que Ha Pasado Con Ella Y Aparte Es Mexicana Y Vive Aquí En La Ciudad De México Máscara Que No Volvería A Comprar Chicas Sin Duda Alguna No Volvería A Comprar Este Ninguna Máscara De Ay De La La De La Definitivamente Esas Máscaras Me Tumbaba Las Pestañas La Jalaba Y Me Tumbaba La Pestaña Otras Máscaras Que No Llegaría Otra Vez A Comprar Serían Las De La Manzanita Las De Bayapol Pero No Esta No Esta Versión Si no Tiene Otras Versiones Porque Esas Me Me Encantan Como Para Cuando Vas A Hacer Ejercicio Ahorita Yo Ya No La Estoy Utilizando Chicas Pero Esa Me Encantaba Porque Cuando Iba A Hacer Ejercicio Me Enjuagaba Rápido La Carla Me Limpiaba Y Me Iba Hacer Ejercicio Y Se me Iba Súper Fácil No Tenía Por qué Estarme Echando Aceititos Y Era Práctica Para Mi Pero Creo Que Ahorita No La Volvería A Comprar Y Creo Que Sin duda Alguna Estas Dos De Abón Ya Como Que Están Espesando Como Les Digo Más Sus Fórmulas Pero No Las Volvería A Comprar Chicas Porque Si Son Una Fórmula Que Tengo Que Estar Cuidando Mucho Es Una Fórmula Que Tengo Que Estar Tratando De Darle Mucho Y También Esta Otra La De Bogue La De Pestañas De Muñeca Chicas Bogue Tiene Muchísimas Cosas Buenas Ya Casi Me La Acabo Chicas Pero Sin duda Alguna Esta Máscara De Pestañas No No Me Gusta La Textura Se Parece Muchísimo A La De Natura Así Que No Y Bueno Chicas Con Esto Concluimos El Tacto La Máscara De Pestañas Espero Que Máscaras De Pestañas Algunas En Uso No Todas En Uso Cabe Mencionar Que Yo Las Utilizo Las Desinfecto Y Después Las Vuelvo A Utilizar Y Aparte De Eso Pues No Me Preocupa Tanto Porque Es Mío O sea Son Mis Ojitos Nadie Más Las Agarra A Nadie Más Se Las Pongo Ya En Dado Caso Si Yo Tuviera Que Estarles Poniendo Las Máscaras De Pestañas A Otras Personas La verdad Es que Compraría Unas Nuevas Para Ellas Y También Aplicadores Así Que Pues No Estoy Tan En Contra De Estar Utilizando Mis Máscaras De Pestañas Yo Sé Que Muchas De Ustedes No Les Gusta Tener Tanto Y Es Respetable Pero Bueno En Este Punto Soy La Loca De Las Máscaras De Pestañas De Los No Sin Invitarlos Sáquese El Contenido De Este Canal Y El De Mis Hermosas Compañeras Que Me Están Acompañando El Día De Hoy Les Agradan Nos Regalen Su Like Su Comentario Su Suscripción Y Ustedes Y Yo Mis Chicas Bellas Hasta La Próxima Bye